Pie grande, algunos piensan que es verdad, otros piensan que es mentira. Y yo pienso que ya deberían de dejar romper la pija con estos videos. ¿En serio todavía hay gente que sube este tipo de mierda en 2020? ¿En serio? Los Illuminati nos controlan, reptilianos de capturar, los alienígenas nos visitan, la tierra es plana, la tierra es hueca, la tierra es cuadrada como la pelota de Kiko. Nah, ya dejo de hacer bromas, cada quien con sus creencias. Bueno, una más. ¡Oh, por Dios, es pie grande! Rápido, George, dame mi peor cámara para capturar este fantástico acontecimiento. No, la peor. ¿No tenés modelo anterior? No, pero traje mi Game Boy Camera. Es perfecto. Ya hablando en serio, estoy muy desilusionado si realmente pensaste que hablaría seriamente sobre esta cosa. Ahora vayamos con el video de verdad. Yo soy rico. Bueno, yo soy el nido. ¿Y vamos a ir? Grupos de turistas perdidos. ¡Vamos a Washington! ¡Hola! ¡Mirad! ¡Hola! ¿Podemos mirarnos? ¿Nos podemos mirar? Escuchá, tenemos un dron. ¡Tengo un dron! ¡A mío, dame, tú te quemo! ¡A mío, dame, tú te quemo! Oh, no. Ah, sí. Oh, no, tiene un rifle. ¡Oh, mira! ¡Carmecita! ¡Carme! ¡Tengo hambre! ¡Tres cada uno nos metemos! ¡Mirad! Un teclado mecánico inalámbrico. ¡Oh, eso tiene que ser hermoso! Hasta el mouse es inalámbrico. ¡Dios mío, qué gente de mierda! ¿Y ahora dónde metemos el pie grande? En teoría, cuando lo agarramos. Porque antes había una jaula acá. No tengo idea. ¡Ya hemos puesto un coso, boludo! ¡Mirad! ¡Son malísimos! ¡Male, joaca! ¡Eh, mirad, te puedo dar ítems! Te voy a dar la... A ver, si aprieto a cuba me sale que tengo, bueno, el rifle, la flarga. ¡Ah! Tampoco tenemos campfire, pero necesitamos palos y roca. ¿Hay que craftear? ¿What the fuck? Y ahora es un juego de supervivencia, boludo. Al menos no tenemos que comer, Dios mío. ¡Oh, mirá! ¡Lol! ¡Lol! ¿Qué? ¿Qué? No se agarré a él. ¡Ah, la puta madre! Se vino hasta la cara y me cata la mata, boludo. Mirá, mirá. ¡Oh, wow! ¡Vacío! ¿Qué había? Eh, la cámara de visión nocturna que te dije. ¡Ay, me hace oler la cabeza, boludo! Las luces. En teoría, tenemos que poner la cámara, la trampa y la carnada. Y hay que buscar hojitas. Y palitos. Las dos puntas están cerradas. La sede de Team Marine de Dumping Way. Team Marine de Dumping Way, puka la máscara a ti te le fue. Para allá está el lago. No, el lago estaba para el otro lado, boludo. Ah, entonces... Sí, mirá, hongos. ¿Puedo comerlos? Los traté de arrancar y no me dejaron. ¿Estás preparado para encontrar a pie grande? No, vamos a cazar osos. Vamos a matar osos, ya fue. Lo peor es que primero estamos tranquilos y después me empieza a aparecer y dijo, ¡Encontré algo! Y una mochila. ¿Qué tiene la mochila? Signal Fire. Te juro eso debe ser para sacar el pie grande por helicóptero o algo raro, boludo. Pero si me doy cuenta, somos idiotas. Hay un mapa ahí abajo a la izquierda, boludo. Ah, somos geniales. Pero ahí está, ahí está, ahí está, ahí está pie grande, boludo, ahí está pie grande. Está ahí corriendo, boludo, está enfrente mío. Vamos a matarlo. ¿Pero lo viste? No, no lo vi. ¿Estás corriendo por acá, te lo juro? Tengo las armas, tengo las armas. ¡Pucho, porrudo! ¡Oh! ¡Oh! No veo nada. No veo nada, en serio. No, no, nada. Se le pone en la frente nomás. Cheloso está por acá, hay que darle caña, David. Yo tengo que estar preparado para el Bigfoot. ¿Lo habrá hecho al Bigfoot esto? Boludo, esto parece en cosas que era una tribu, no un Bigfoot. Eh, hay una cabaña allá. Allá hay una cabaña. Sí, vamos. Sí, sí, soy de día. Ya podemos ver. ¡WTF! Mirá, mirá. Encontramos a Edward. ¡Wilso! 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 ¿Qué le pasó en la pierna? A ver, nos hacen los honores. Sí, el puzzle. A ver, acá hay balas de rifle. Y sign and flyers. Y latas de atún que el tipo no los agarra porque no tiene hambre. Imagínate vivir acá, Dios mío. Cada vez que tenés que irte a laburar o algo, tenés que... Es como... Ok, ayer anoche llovió, se mojó un poco la ropa. Voy a ponerme ropa seca y voy a salir. Oh, vivo en un pantano. Voy a tener que volver a buscar más... Lo primero que haces es directamente... Ah, hola Wilson, me voy a trabajar. ¿Ves a Wilson y vente eso más de la ventana? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Concha! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Hola, concha! ¡Modre! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Eso fue arreglándome, mira! Lo peor es que yo iba a venir acá a ver a Wilson y me aparece el bicho ahí. ¿A quién buscabas? ¡Eh, ruca! ¡Oh, palo! Los tipos los acababan de atacar un pie grande. Lo primero que hacían eran juntar pedrines. ¡Eh, palo, piedra! ¡Ah, mirá! ¡Un zordito! ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Brasura! ¡Bruh! ¿Cómo podés disparar esa cosa? ¡Eso es una mierda la persona! ¿Esto es prohibido coger? ¿De qué dos privadecites y un auto? ¿Por qué eso sería prohibido coger? Voy a disparar una bengala. Ya está en las patas, el culo más. ¡Uy, se ve hermoso la bengala, boludo! ¡Sí! ¡Hala! ¡Parkour! 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 ¡Oh, parkour, parkour, parkour! ¡Ah! ¿Qué es ese grito? ¡Dios mío! ¡Big Foot! No, David. No estás teniendo jugado en español. Tienes que decirle... Ya vimos a un oso, a un zorro, a Big Foot. Falta pegarle los lobos. ¡Ah, se puede subir! ¡Ah! 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 ¡Corre! ¡Corre! No puedo correr más rápido que yo. ¡Oh, Dios mío, David! Disparale tracking. Disparale un tracking. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ah! ¿Lo rápido que hay, boludo? ¡No, no! ¡Me hice un suplex! ¡Ah! ¡Dejadme! Che, pero corre rapidazo. Voy a ponerle cámara acá. A ver, ahora toco tap, cámara. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¿Vos también perdiste? Me caí antes que vos. ¡Somos una mierda! Bueno, vamos a empezar a dar vueltas. Vamos a... ¡Wesa! ¿Qué pasó a...? ¡Wesa! ¿Qué pasó a...? ¡Wesa! ¿Qué pasó a...? ¡Bienvenidos a Big Foot! David, hay algo raro. Me dice que el juego se me crayó y se va a cerrar, pero todavía puedo jugar, carajo. Bueno, juguemos. ¡Wesa! ¿Qué pasó a...? ¡Bienvenidos a Hyper Ruler! ¡Ah! ¡La puta madre! ¡Eh! ¡El de bichito de Pocahontas! ¡Mira! ¡Eh! ¡Un ciervo! ¡Párale! ¡Párale, David! ¡Está muy lejos! ¡Ah! ¡Me mata! ¡Murió! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Lo ves? ¡Salió corriendo! ¡Se fue para allá! ¡Se fue para allá! Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Realmente vamos a perseguirlo ahora. ¡Sí! ¡Ahí está, ahí está! David, estoy llegando. No muero. David, tenías un trabajo. No pasa nada, no pasa nada. Está huyendo, está huyendo. ¡Boludo! ¡Está re duro! ¿Cómo corre? ¡Dios mío! ¡Corre una banda! ¡Lo perdí! Parece como que se hubiera cagado encima y está corriendo con las piernas y los brazos separados para no pasarse la mierda. ¡Ah! Una night vision. ¡Ah! Ahora puedo ver. Ahora sí puedo ver. Antes no me dejaba ver. ¡Ah! Capaz que no tenía las pilas. ¡Ah, genial! ¡La revimos! ¡Tengo que abrirla yo, boludo! ¡Dios mío! ¡Oh! Día 2. Mirá, ahora hay que hacer que se coma estas dos trampas. Bueno, me parece autista que esté la carne abajo de las hojas. No hay que poner las trampas tan cerca una de otra. Pero es para que venga y se las coma las dos. ¡Claro! Va a hacer... ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Otra! ¡El bambi! ¡Bruh! ¡Oh! Escucho los ruidos de los animales que ya matamos, boludo. ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está...! ¡Madre! ¡ Germán, ayuda! ¡Ah! Me sacó de la caza. ¡Au! 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 ¡Pero por qué no le quito vida! Es el peso perseguirlo realmente. Nunca lo vamos a alcanzar. A ver, si se fue para allá. Podemos dejar una trampa por acá Sí, pero no le quité nada de vida Le disparé un montón No, yo tampoco Ahí está, ahí está, ahí está Ah, ah, ah ¿Dónde? Ahí está Pero vos estás quieto Yo desde mi cámara le estoy disparando al menos No, estás quieto La puta madre ¿No ves acá el rifle flotando? Sí, qué carajo El árbol está apuntando Ah, está en la cámara 2 En la 2 está En la 2 está Escuché como rugía Otro de estas weas ¿Qué le apuñalás? No sufriré lo suficiente ya, boludo ¿Qué carajo? ¿Un ciervo fue corriendo hacia la trampa que dejaste? ¿Ese la comió? No, se murió No, yo ser honesto No tengo video donde piste No, yo tampoco En teoría tenemos un mapa Pero el mapa no No dice nada el mapa Es como Acá estás en este lugar grandote Y voy a poner líneas Que no significan nada Voy a poner una cámara acá No sé Dale, yo pongo la trampa Ahí está, ahí está Era el bicho este que escuchaba, bro Ay, no, no ¿Podés dispararle un tracking, por favor? Ahí está Vamos a poner trampa acá Nos vamos a terminar quedando un sick valley Y no le hacemos nada de daño ¿Cómo se le hace daño el bicho? Ah, lobo, lobo ¿Eh? ¿No se muere? Ahí está Cámara 4 ¡Ah! A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda ¿Lo ves? Ahí está Hola Viene para acá Ey, no el cebo Ey, hijo de puta El cebo ¿El cebo? ¿No el cebo? Bueno, viene atrás nuestro, David Viene por nosotros ¿Qué hacemos? ¿Vas a ver en Google? ¿En Google qué? ¿Cómo matar a pie grande? Sí ¡Oh! ¡Mirá! Tengo un botiquín Voy a probar el dron ¿Mirá el dron? El dron ¿Le puedo pegar un tiro? Supongo que es la cámara 5 Sí, sí, es la cámara 5 No, ese no es el dron, boludo Esa es la cámara que planteé yo Ah, sos un boludo Ah, acá está el dron ¡Mirá, mirá! Ok, ahora podés ir a dronear a pie grande A ver, voy a buscar a pie grande ¡Para atacarte! ¡Para atacarte! ¡Ah! ¡Víjame! ¡No! Ey, capo, me clavaste el dron en el culo ¡Sí! ¡Se rompió! ¿Te rompiste el p***? Era lo mejor que teníamos La próxima vez Te doy la voz del dron No, no, no quiero esa cosa ¡Oh, puente! Por acá, por acá, por acá ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Ah! Hay que darle la cabeza Hay que darle la cabeza Dale la cabeza Dale la cabeza ¿Qué le interrumpiste? ¿No me hizo el movimiento de eso? Sí Verón, estoy en un golpe de morirme Bueno, le hicimos más daño En nombre del padre y del hijo del espíritu santo ¿Me podés curar? Es que literalmente viene Se caga un poco a palo Y se va corriendo Y no le quitamos nada Bueno ¿Cómo te explico esto? Me he caído Me he caído Me he caído ¿Te moriste? Estoy muriendo En teoría Capaz que me podés salvar Voy En teoría estás back Ahí estás No, estás tirado en el suelo ¿Me podés salvar o algo? Ahí está Que no No tengo más ¡Bruh! ¡Estoy bubiadísimo! Te saco de tu miseria, David No, no me maté ¡No, no, no! ¡Viene! 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 No, no era nada ¿Era una piedra? ¿Qué era? ¿Era una piedra? Pero como tengo la piedra en medio Vi que me mojó Y pareció que se movió Y pensé que era el brazo Y... ¿Cómo se? No sé ¿Vos también te buggeaste? Si ¡Eh, put! ¡Estamos acá atrapados! ¡La cancha de la lora! Me estás empujando ¡Eh! Me desgugaste Lo lograste David Ahora ya tengo que desbuggar a vos ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahora vos ¡Jajajaja! No metete de vuelta para sacar... ¡Ahí está! 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 1 ataque... Si, supongo que es para que le peleó a la tienda ¡Es un campo de fuerza! Dale, dale, dale 4 Uy... suplex Así que vos so faktiskt interesante No te puedo revivir Hay que hacer una hunting party trae gente Gracias por ver el video.